Para todos nuestros amigos latinos del sur de la Florida, mira, te voy a traer una información que tú necesitas saber si estás buscando un auto nuevo. Nosotros te ayudamos también con el down payment, ¿ok? Escucha, te podemos ayudar a financiar ese down payment, te ayudamos a que manejes un carro nuevo, no importa el estado de tu crédito, si tienes una licencia internacional te vamos a ayudar. Lo único que tienes que hacer es venir a Cardipo, tenemos ahora un programa para choferes de Uber y Led, por 130 dólares a la semana puedes salir manejando ese carro que tú estás buscando, sí, así de simple. También tenemos un programa de referencia donde si refieres un amigo, un familiar o cualquier persona conocida, no necesariamente tiene que ser familia o amigo, quizás estás en el trabajo y escuchas al que está atrás diciendo que necesitas un carro nuevo, refiérelo, traelo a Cardipo y te vas a ganar 200 dólares cash. Así mismo, todos necesitamos, a mí me hace falta un dinero extra, ¿por qué a ti no? Lo único que tienes que hacer es venir a Cardipo y participar en todas las opciones que tenemos para ayudar a todas las personas que necesitan de nuestra ayuda. Nosotros garantizamos tu aprobación, ya te digo, tenemos más de dos locaciones con más de 300 carros en inventario, más de 20 bancos, más de 20 años en el mercado haciendo este negocio, ¿por qué vas a dudar en venir aquí? Yo creo que este para ti es tu mejor lugar. Somos el dealer oficial de todos los latinos del sur de la Florida, te lo digo yo, ven a Cardipo, puedes llamar o ir a una de nuestras locaciones y con gusto te vamos a ayudar. Ven, te lo digo, no pierdas la oportunidad de ser partícipes de esta gran familia, Cardipo, te lo digo, trabajamos para todos los latinos del sur de la Florida. ¡Gracias!